Integrantes de algunos sindicatos de trabajadores llevan a cabo protesta en la Puerta Norte de Refinería, impidiendo el ingreso de los empleados, manifestando que no se le está dando prioridad a la contratación de mano de obra local. Llevamos alrededor de casi 20 meses exigiéndole a las empresas contratistas que la mano de obra local barranqueña sea respetada y que sea contratada bajo los méritos que se requieren. También queremos que los foráneos se retiren de las empresas. También entendemos que hay empresas que tienen su personal de confianza y es respetable, pero queremos que el 100% de la mano de obra local sea contratada. Y sabemos y conocemos de primera mano que puede haber el alcance para dicha contratación. A esta protesta se unen los transportadores de carga pesada, quienes cumplen su segundo día de protesta, quienes también rechazan la exclusión de la mano de obra local y exigen el cumplimiento del pliego de peticiones realizado por los trabajadores. Básicamente lo que se pide es la inclusión de nuevas empresas de transporte hechas y creadas en Barranca Bermeja. Aquí lo que se pide es que la empresa Petromag abra una puerta de diálogo para que estas empresas entren a trabajar en Barranca Bermeja. Aquí lo que se trata es de repartir el hambre, no, de repartir las opciones para que todo el mundo pueda trabajar. Ayer hubo un acercamiento sobre las 4 de la tarde, una reunión que no se logró nada. Esperamos nuevamente nuevas reuniones para buscarle solución a esta problemática en Barranca Bermeja. Aseguran las asociaciones de trabajadores que este bloqueo al ingreso de la refinería continuará hasta obtener una respuesta positiva por parte de la empresa. En el momento es un acto pacífico, como usted puede notar, hacemos parte alrededor de 12 asociaciones encabezadas por una federación que se llama Furoba, Federación y Resistencia Obrera por Barranca Bermeja. Tuvimos una reunión con el secretario del interior, él nos hizo una propuesta, pero para nosotros no es viable. Nuestro llamado es a Ecopetrol, una mesa con las empresas contratistas directamente. Por último aseguran estar puestos para el diálogo con la empresa en busca de una solución. Gracias.